Urbina debutó en la televisión en 1996, en la telenovela Cuchillo y Malú, de Iguana Producciones, en el año 2000. Luego de tener diversos papeles en varias telenovelas nacionales, debutó en el cine con la película Ciudad de M. En el año 2001 participó en el filme Bala Perdida y en la obra de Teatro Fausto. El siguiente año protagonizó la controvertida película de Django, La otra cara con Giovanni Chichia, como La chica dinamita, interpretando por primera vez un personaje de alto contenido sexual. En 2003 participó Ojos que no ven, del director Francisco Lombardi, y en 2004 protagonizó Paloma de Papel, de Fabrizio Aguilar. Urbina realizó una escena desnudo en 2005, en Mañana te cuento, donde interpretó a una prostituta. Ese mismo año fue la protagonista de Un día sin sexo, dirigido por Frank Pérez Garland. En 2004, recibió el premio La quimera como mejor actriz en el primer festival internacional de cortometrajes, La noche de los cortos, por su actuación en el cortometraje, No eres tú, dirigida también por Pérez Garland. Urbina protagonizó la telenovela María de los Ángeles en 2005. En 2006 coprotagonizó la serie peruana nominada a los premios Emmy Internacional, Mi Problema con las Mujeres. Para el cine, protagonizó la película nominada a los premios Goya como mejor película extranjera, Mariposa Negra de Francisco José Lombardi. Gracias a este filme ganó el premio a Mejor Actriz en el Biarrich International Festival of Latin American Cinema y el premio a Mejor Actriz Latinoamericana en el Festival de Málaga. En 2007 actuó en La Gran Sangre, la película como Altea. En 2008 protagonizó un episodio de la serie Tiempo Final de Fox, y actuó en la película peruana Mañana te cuento dos. En 2009 actuó en el filme El Premio, y en la obra de teatro Las Brujas de Salem. Durante 2010 actuó en la reposición de dicha obra, así como en Cirano de Berguerac y La Gaviota. En 2011 protagonizó la telenovela La Perricholi, interpretando a Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza. Una mestiza actriz de teatro y amante del virrey Manuel Amad y Juniet, Urbina también participó en el filme Mono con gallinas, junto a Bruno Odari Pietro Sivile. Esta producción ecuatoriana, trata sobre el conflicto entre Perú y Ecuador. En 2012 se incorporó a la telenovela Corazón de Fuego en el papel de Marinés, y firmó para ser imagen de Hedy y Shoulders. Urbina también debutó como presentadora conduciendo tiempo después por TV Perú. En teatro actuó en la obra de comedia Tok Tok bajo la dirección de Juan Carlos Fischer. Urbina inició el 2013 con la reposición de la obra Tok Tok, que duró un semestre. También ingresó a la serie Al Fondo y Sitio de América Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!